Miren gente, este aquí se lo conoce como el paso de la muerte Es que aquí es peligroso, por lo que miren esas dos rocas que están ahí, están como... Descubren ruinas en los Yanganates Ocultas en medio de la selva, se esconden misteriosas edificaciones similares a las gradas de un templo Una pared de piedra en forma de pirámide, objetos con formas de herramientas y hasta fósiles marinos Sin embargo, las investigaciones son escasas, pero existen algunas creencias Podría tratarse del mausoleo que esconde el tesoro de Atahualpa E incluso una leyenda sobre una aldea de gigantes O simplemente una formación natural El misterio sigue sin resolverse El Muro de los Yanganates Bienvenidos Bien amigos de Youtube, estamos con una nueva aventura más En esta mañana Vamos a ir a explorar A un muro de los Yanganates Bueno hay una leyenda sobre esto Pero Nada, quiero recordarles que Estamos acá gracias a Ecuador Turismo y Misterio Así que si ustedes quieren Formar parte de esta y otra aventura más O de varias aventuras más Recuerden visitar Sus redes sociales Ecuador Turismo y Misterio Y es que ya hemos iniciado con el grupo que me acompaña En la parte de allá atrás Y todo esto gente ya es selva Todo esto Que vamos a recorrer más adelante Pues Hemos iniciado con potreros Como ven ahora aquí Pero más allá ya es Selva total Y bueno Aquí sí sí requiere tener un físico Bastante bueno Bueno también nos han Dicho que tenemos que traer Botas de caucho por el terreno que es Inestable Con mucho lodo Y nada Aquí Empieza la verdadera aventura Hacia los Yanganates La leyenda que se cuenta acá es que pues Se prevé que sea una ciudad Mítica de gigantes Que Ya poco a poco se los iré desarrollando Durante el transcurso De esta caminata mis amigos Así que Nada Bienvenidos Lo bueno de traer botas gente es que Puedes hacer esto Bueno Desde esa parte de allá Desde ese punto De esa cerca Comienza O sea Termina la parte de potreros Acá ya sería Ya más selva virgen Gente Ya comienza La verdadera aventura Desde este punto Lo diría yo gente Así que pues Miren como está el camino Nada más Que será más o menos Una media hora de caminata Y miren como ya estoy Ya Sudando la gota gorda Pero Aún queda muchísimo más por camino Y bueno Lo importante es que vamos Lentos pero seguros Y aparte Nos está acompañando un buen clima Como lo había dicho antes Que eso pues Hay mucho que agradecer Bueno vamos a pasar Amigos Por lo que probablemente Pueda ser una madriguera Lo dicen de puma O de Venado Venado de monte Miren gente Este aquí Se lo conoce Como el paso de la muerte Es que Aquí es peligroso Por lo que Miren esas dos rocas Que están ahí Están como Como listas Para cállarse Y aquí ha habido deslaves ¿No? Porque se ve nomás Se ve nomás Que Aquí en la selva No se observan Los deslaves No, no Desde el aire Si no de cerca Claro Y es muy peligroso Porque Tiene barro Y eso es lo que Con el agua Se disuelve Y las piedras Empiezan a caer Bueno gente Estamos pasando Por lo que Antes eran Dos cabañitas Pero miren Como el tiempo Ha reclamado Lo suyo ¿No? Es Es trenaz Aquí Por el clima La madera Se pudre rápidamente Y pues Acá está la segunda cabaña Y aquí es donde Vamos a hidratarnos Un ratito Luego Luego haber caminado Un poquito más De una hora Un poco más De una hora Así Y bueno Esto queda De la cabañita ¿Era pequeño? Bueno está Aquí Descansamos un poco Miren gente Aquí es como Para guarecerse Cuando Cuando venías Descansabas Y te hidratabas Pero solo queda Esto nada más Aquí vamos gente Miren Dos troncos Y estos son muy Regalosos Ahí vamos Listo Bueno chicos Miren Que fácil Es Que la neblina Caiga en la selva Ahí estamos Como A eso de las Casi del mediodía Cerca del mediodía Son las 11 y 20 Ya casi Nos queda Una hora De De camino Hacia Llegar al muro De los yanganates Pero miren Como ya se ha puesto De nublada La vegetación Recuerden que Estamos caminando En selva Y pues por ahí Toca pasar Pantanos Toca pasar Laberintos Un poco de Troncos Y pues no es nada fácil Miren Así nomás Para que vean Como está el camino Y como se ha puesto Ya Este Como se ha puesto Ya el ambiente Miren Neblina Por toda La vegetación Es increíble Y lo fácil Que también puede ser Perderse acá Próximamente Estaremos visitando Las cavernas Del río Ansu Una aventura También increíble Consultenla Y bueno Para que ustedes Puedan Formar parte De esta aventura Pues nada Tienen que Escribir En los contactos De Ecuador Turismo Y Misterio Que van a aparecer En la parte Acá abajo De la descripción De mi video Ahí va a estar Las redes sociales Tanto de YouTube Como La página de Facebook Vamos Es la primera vez Que me vengo A este lugar Conocido como Los Yanganates Tiene una leyenda Una leyenda Según Pobladores O gente Cree que Aquí había Una aldea De gigantes Y también Hay una confusión No se saben Si A lo mejor Gigantes Era porque Eran altos En su realeza Y por eso Se los denominaba Grupos de gigantes Pero bueno Está todavía Por describirse Eso Pero además Se dice que Hay un camino Que dura Unos cinco días De viaje Los migrantes Puruá Migraron hacia el oriente Esto tras la conquista De los incas Se cuenta otra leyenda También Que es ingresas Por Pilar Que es Por el otro extremo A cinco días De caminos Se puede también Ver una laguna En el fondo De una laguna El tesoro O sea Son leyendas Que son Escuchadas mucho Por ese sector A donde vamos A visitarlo Así que nada Vamos a continuar Por ese camino Mi gente Miren que toca Pasar pequeños Riachuelos También Pero eso es Parte de la aventura En esta En esta mañana Todavía Porque todavía No es mediodía Vamos a tratar De acelerar un poco El pasito Para poder llegar Un poco temprano Bien empapados Mi gente Bella Pero Esta aventura Esta aventura Que se la vive Pues No todos los días Hay que aprovecharla Así que pues Ya estoy feliz A los tiempos Recibiendo lluvia Mira que nos ha cogido Ya cerca de llegar Y nada Pues Aquí vamos luchando Contra Contra el clima Contra Con esta tormenta Que nos ha caído Madre mía Esta es la bajada Ahí hay Un estero Que está pasando Me imagino Que la subida Va a ser Eso que está allá ¿Verdad? Así que Yo le veo fregado Mi gente Miren como Petro ya va Va aplanando la calle ¿Si o no? Petro nos va haciendo Aplanar el camino Porque cuantas veces ha caído Es incontable ¿Si o no? Ahí vamos Ahí vamos Mira Bueno Vaya La bajada Está tremenda Y hemos Descendido Una media hora Así Con este camino Como pueden ver A ver Baja Petro Eso Con caída Y todo Qué chup Cómo vamos Petro ¿Al cuánto estamos Del 100%? Yo creo que estoy Ya a un 40% Oye ¿Qué te parece esto? ¿Qué te motivó A venir acá? Bueno La pirámide O el muro De los yanganates Es algo Que está entre Lo místico Y lo científico Entonces Quiero ver Hacia dónde va la balanza Así que nada Mis amigos Nada Seguimos descendiendo El guía está Que Está pendiente Del otro grupo Que viene La parte de atrás Muy atrás Se han quedado Pero es que El camino Miren cómo está Wow Increíblemente Difícil Lo diría yo Pero bueno Yo les diría Que estoy A un 60 Del 100 O sea Todavía tengo Pila para rato Esperemos que ya estemos O sea Ya se prevé Que estemos cerca De llegar Unos 20 minutos Si es que no Están mal Mis cálculos Pero ya no estamos Tan lejos Así que Ay gente Ya les enseño Cómo es El muro De los yanganates Por acá También se dice Que hay la ciudad La ciudad Mágica O la ciudad perdida Hay muchas leyendas Que ustedes Ya se van a enterar Pero bueno Gracias por formar Parte de esta aventura Recuerda Si eres nuevo De este video Te gustó Dale like Suscríbete Si eres nuevo Activa esa campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Miren esta bajada Gente No sé No sé cómo Le voy a hacer Pero está Totalmente En picada Miren Es piedra Y Bueno A darle Gente Hemos llegado Hasta un río Que se encuentra En la parte baja De esta gran ladera Gente Y es que Algo sé Que los ríos En la selva Pueden crecer De un momento A otro Y como ha estado Lloviendo Pues Es por ello Que se escucha Así Está crecido Un poco Me imagino Que era más bajo Pero hay que tener Un poco de miedo Porque Los ríos En la selva Suelen Suelen crecer De un momento A otro Y pues No es recomendable Estar cerca Cerca de ellos Miren Un jacuzzi Natural Miren Ese jacuzzi Ese jacuzzi Natural Y me quisiera Yo desbañar Ahí Miren La cascadita Que viene Desde allá Y creo Que el muro De los yanganates Es aquel Creo que Si es de ese Wow Vamos 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 Mira Esto está muy resbaloso Es peligrosísimo Así que Esto es un jabón Voy a parar Voy a parar Gente Para poder Llegar hasta allá Porque miren Es feo el camino Bueno Amigos Ya hemos llegado Esto es El muro De los yanganates Que se cuentan Pues muchas historias Miren Miren como viene La cascada Quiero que se fijen En la roca Como Como está No Acá hay mucha leyenda Con este muro Y he llegado A conocerla Miren Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, desde este punto me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. Esto es el muro de los Yanganates. Una de las mitologías o de las historias o leyendas que se cuentan de este lugar. Es que probablemente aquí existía una aldea de gigantes. O la ciudad mágica. Bueno, hay mucho documental de esto. Incluso se dice que se han encontrado samentas de gigantes. La verdad, las piedras son cortadas no por la naturaleza, porque están en línea recta. Y eso es imposible que el agua logre hacer esto. Mis amigos, me despido desde este lugar. Espero que este video les agrade. A los nuevos suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos como siempre mi gente en un próximo video. Bueno amigos. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en Instagram. Ya que ahí subimos tras cámaras y parters del video que no se sube al canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hasta pronto amigos.